Si, 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 si Si, 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 si No, no, no Te vuelvo a bailar, te vuelvo a avanzar Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Ajá! 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 ¡Vamos! Encima el planeta es bonito porque se ve el movimiento Hay por tantas bonitas, amigo, no vamos a suelo Sin hablar de sonido porque suene lo bueno ¡Vamos! Hay por tantas bonitas, amigo, no vamos a suelo Demasiada, enredada, acadeciada en el margen nacional Demasiada, enredada, acadeciada en el margen nacional ¡Vamos! 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 Demasiada, enredada, acadeciada en el margen nacional ¡Vamos! 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 Gracias.